Muy buenos días para todos, mis niños, mis niñas, queridos padres de familia y mamitas, gracias por apoyar bien en estas actividades que propongo día a día a través de estos videos. Papitos y mamitas, hoy vamos a trabajar el área de español. Desde nuestra unidad educativa, el futuro del mañana en educación preescolar 2020 y quienes habla la docente Blanca Cuellar. Desde nuestra teje Aprende en Casa, hoy vamos a trabajar un tema que se llama tipos de trazos dentro de dos líneas. Y aquí podemos visualizar, aquí tenemos un camino, entonces dice, el trazo consta que dice, es llevar al niño a través de su camino hasta donde está su maleta. Entonces, cuando el chico o la chica realiza este tipo de ejercicios, le permite ubicarse dentro de un espacio, ¿verdad? Al mismo tiempo está trabajando una noción, dentro de, debe trabajar dentro de la imagen o dentro del camino, en este caso. Lo mismo cuando colorea una imagen, trabaja dentro de la imagen, ¿verdad? Esto le permite ubicarse de manera espacial en la noción dentro de, voy dentro del camino, ¿verdad? Otro tipo de ejercicio que tenemos es, ¿cuál es la importancia de estos trazos? Acá vemos diferentes trazos o diferentes caminos, entonces vemos cómo se desplaza la vaca. La vaca puede ser como saltando o también puede caminar en línea recta, ¿verdad? Entonces, le permite desplazarse dentro de su camino o dentro de su movimiento que está haciendo, sea curvo o sea recto, ¿verdad? Aquí lo mismo, el perrito cómo se desplaza, saltando, formando tipo de montañas. Entonces, ¿qué noción podemos trabajar acá? Arriba, abajo, arriba, abajo, ¿verdad? O también en línea recta y sube, continúa en línea recta. Cuando yo trabajo este tipo de trazos, entonces lo que nos permite es limitarse a un espacio. Además, permite adquirir una serie de habilidades y desplazamientos, llámese arriba, abajo, izquierda, derecha, ¿cierto? Entonces, estamos manejando una serie de conceptos. Arriba, abajo, arriba, abajo, izquierda, a derecha también, ¿cierto? O también cuando lo hacemos de una manera de trazos dirigidos, ya sea en onda, ¿cierto? También, en esta forma es una onda, ¿cierto? El desplazamiento de la vaquita es una onda o trazo curvo, ¿verdad? ¿Qué habilidades se desarrollan en este proceso? En este caso, vemos este animalito que va a hacer un salto en forma circular. Entonces, está desarrollando habilidades de trazos dirigidos, porque se está dirigiendo qué forma va a hacer su salto, ¿verdad? ¿Qué permite esto? Cuando el chico o la chica desarrolla este tipo de actividades, le permite llegar a la escritura. Entonces, ahí es donde va a llegar a ser los números, las letras, porque el afianzamiento de este tipo de trazos permite ubicarse y fortalecer su motricidad a través del manejo de elementos, como son lápices y colores, y cómo se apoyan en los dedos. Entonces, cuando el chico hace este ejercicio, ¿cierto? Está dirigiendo un movimiento preciso, arriba, abajo, arriba, abajo, ¿cierto? Entonces, él se está ubicando y está reconociendo que los trazos lo pueden direccionar a ciertas relaciones espaciales, como es adentro, ¿cierto? O dentro de, ¿cierto? También podemos hacer otro tipo de trazos, entonces, trazos en ondas. ¿Cómo se desplaza algunos animales? Como en el caso de la ballena. Ahora decimos que la ballena se desplaza en forma de ondas. Entonces, el niño está reconociendo formas de desplazamiento de los seres vivos en un determinado espacio. Esto es el tema de hoy, papitos y mamitas. Por eso quería compartirles esta actividad el día de hoy con nuestras chicas y todos los papitos. Muchas gracias, Dios me los bendiga y hasta pronto. Buen día para todos.